más 42, lo que dice es lo siguiente. Evaluar las funciones para t igual a menos 1, 0 y 3. En el caso de la primera, que es f de t, igual a t u de 1 menos t, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo primero para, vamos a hacerlo para todos, a ver. Entonces, f de menos 1, o sea, se va a hacer menos 1 por la función escalón de 1 menos 1 es 2, ¿no? Ok. Eh. La función escalón, les recuerdo, que se ve así. Este es 0 y este es 1. Entonces, véanla. Digo, ¿cuánto vale u de 2? U de 2. U de 2 es x. Bueno, t, porque está la usa de emoción del tiempo, ¿no? ¿Cuánto vale u de 2? 2 está aquí. Contéstenle. ¿Cuánto vale u de 2? Este es u. La función u. La 1 más toma dos valores, o 0, o 1. Cuando t vale 2, 2, ¿cuánto vale la función que está, que está marcada en rojo? ¿Qué valor tiene? José Julián. O alguien. Alex. Aquí está el, sí está proyectando, sí, cómo no. Aquí está el dibujito. ¿Cuánto vale la función escalón evaluada en 2? ¿O vale 0 o vale 1? ¿Cuánto vale? ¿Vale 1? Vale 1. Este es menos 1 por 1. Es menos 1, ¿no? Sí, profe. Y, pues, según yo, eso es todo. A ver, que me veo. Ya, si esto no es, entonces ya me retiro. Luego, ¿cuándo es f de 0? Pues, menos 1 de u de 0. Entonces, hace menos 1. ¿Cuánto vale en 0? Esa es una excelente pregunta. En 0, vale 1. Entonces, también debería ser, ah, no, discúlpeme, en 0 vale 0. En 0 vale 0. U de 0 vale 0. U de 0 vale 0. Repito, U de 0 vale 0. No, 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 espérenme. ¿Cuánto vale la función escalón? En 0, espérenme. la definición. No, 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 falso de toda falsedad. A ver, la función escalón dice que U de T es igual a, cuando T es mayor o igual que 0, la función vale 1, cuando T es menor que 0, vale 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? cuando yo la evalúo, es 0 por, así 0 por U de 0, ¿no? O sea, se va a hacer igual a 0 por 1. Toda 0. Y cuando es 3, pues es 3 por U de 3. O sea, hace 3 por 1, 3. ¿Sale? Ah, pero espérenme, porque no es cierto. Yo estoy aquí diciendo una mentira gigantesca. Estoy evaluando directamente la función, el valor, en la, el valor en la U de T, y la función no es U de T, ¿verdad? La función es 1 menos. Entonces, aquí su profesor hizo una cosa que no era cierta. Es 1 menos 0. Y aquí sería U, 1 menos 3. Perdonen, Entonces, aquí sería 0 por 1, porque U de 1 es 1. Y aquí sería 3 por U de menos 2, que es 0. Aquí está menos 2. Entonces, aquí me da 0, y aquí me da 0. ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto? A ver, U de 1 menos T, U de menos 2, que es 0, U de menos 2, que es 0, y F de 3, entonces debería ser 0. Pues sí, ¿no? Pues sí, también los valores que copié. En general, nada más rápidamente el libro. Sí, pero sí está bien, ¿cómo no? Sí, función, y bueno, el inciso B. El inciso B, oh, que es su mamacita, perdón. el inciso B dice, la función G de T, es 8, más 2U, de 2 menos T. G de menos 1. Bueno, pues es 8, más 2, por U, de 2, menos, menos 1, es así. O sea, hace 8, más 2, U de 3. O sea, hace 8, más 2, por 1. O sea, hace 10, ¿no? bien, ahora G de 0, 8, más 2, por U, de 2, menos 0. 8, más 2, por U de 2. 8, más 2, por 1. 10G de 3, 8 más 2, por U, perdón, por U de 2, menos 3. 8 más 2, por U de menos 1. 8 más 2, por U de menos 1, recuerda que es 0, que U de menos 1 es 0. O sea, hace 8. y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Sí se, sí me, sí se explica, ¿sí me explico? Sí, profe. Nada más es, pues, ahora sí que sustituir los valores en lo que te digan que es U, ¿de qué? si lo que está aquí y el valor que te dé, pues lo comparas contra la gráfica. Si es U de 0 o de más, vale 1. Si es U de, cualquier valor menor que 0, pues es 0. Y ya, es todo. Nada más. Ok, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Por si me da tiempo de hacer o que sea una más. Este. Tarea 12, problema 42. A ver, jabeza de test. Espérame. Tarea 12, tarea 12, tarea 12. Tarea 12, problema 42. Eso te acabas de hacer, profe, el capítulo 8, 42. Ah, ya, ok, perdón, ya, 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 está bien. Sí, ya, ya vi. Entonces, podemos hacer ahora, al menos descuento, y si no lo hacemos en el siguiente repaso, ¿cuál es el 46? Ah, ok, va, bien, el 46, para hacerlo, que es capítulo 8, problema 46, yo creo que es la misma tarea, no sé, es este, es hacer lo mismo de encontrar este, la corriente, entonces se usa la receta, ¿eh? 3K, un Henry, esto es, esta fuente, vale 9u, de t-1, ok, entonces, hay que preguntarse, ¿y eso qué significa? u de t-1, entonces, se parece a lo que acabamos de hacer, pero no tanto, necesitamos recordar un poco, bueno, hay que ver el video, y finalmente, eso no tiene, mucha ciencia más que recordar, ¿qué significa que una función, recuerden cuál es la función original, es esta, ¿no? 1, 0, ¿qué pasa cuando yo una función, le resto 1, pero le resto, cuando está dentro del paréntesis, le resto directamente, a la variable independiente, a la t, y la respuesta es, que se desplaza, a la derecha, es decir, la función ahora se ve así, donde esto es 1, vamos a ver si es cierto, a ver, ¿qué pasa cuando t vale 0? bueno, pues me queda 9u, t menos, perdón, 0 menos 1, se hace 9u, de menos 1, o sea, se me va a quedar 0, ok, ¿qué pasa cuando t vale 1? me va a quedar, 1 menos 1, ¿no? se hace u de 0, ok, me va a quedar prendido, bien, aquí, la regla, disculpen, cuando t vale 0 dijimos, me va a quedar apagada, también está correcto, y así podemos, pero bueno, esto es lo que realmente tienen que saber ustedes, que cuando la restan a la t, la desplazan a la derecha, y esta es la nueva gráfica, ¿qué significa eso? que esa fuente que está aquí, se prende, en t igual a 1, vean, entonces ustedes tienen que hacer, su análisis, de la receta, de la siguiente forma, bueno, el 1 ya saben que es, que la variable que les van a pedir, que en este caso es creo que la i, ajá, la i, i es igual a k1 más k2, sea la menos t sobre octavo, vale, ya, 2, ya no es t 0 menos, es t 1 menos, porque es cuando el switch, cambia, en este caso la fuente se prende, la fuente estaba apagada, ok, u t menos 1, ¿sale? y en el paso 3, van a ser cuando es 1 más, y vean esta gráfica nuevamente, aquí la fuente, está apagada, y aquí la fuente está prendida, y ya con eso, si aquí no hay switch, que cerrar ni que abrir, aquí, el u de t menos 1, dice, la fuente, se prende o se apaga, y en qué momento, pero cada u de, lo que sea, ya vieron en el ejemplo anterior, significan cosas distintas, ¿sale? pero ustedes van, como ya tienen, que significa cada uno de los, en este caso, el tiempo, uno menos y uno más, saben qué significa, pueden allá usar la receta, de forma normal, el infinito es infinito, no se preocupen, encuentran la fórmula, y en el 46, que les piden, encuentran el valor, cuando es 0 menos, 0 más, 1 menos, 1 más, y 2, ya no van a tener problema, porque pues en primera, lo están haciendo, y cuando tengan que encontrar, el de 2 milisegundos, sustituyen en la fórmula, que van a encontrar, como paso 6, ¿no? porque en el 4 es infinito, en el 5 es, encontrar tau, ¿se acuerdan? y en el 6, pues va a ser encontrar, ya la i, pero ya van a tener, cada uno, cada dos y tau, entonces, así se hacen, los problemas, cuando en vez de tener switch, tienen la u, la u es un switch, ¿me explico? Sí, profe. Entonces, inténtenlo hacer, por ejemplo, este, este nada más, es que el switch, en vez de que, se prende, o cuál, más bien, que se mueve en 0, se mueve en 1, y ya vieron cómo se prende, la función, ut de menos 1, es encenderse, es un escalón, nada más que el escalón, no está en 0, está en 1, porque es t menos 1, recuerden que menos 1, es desplazar a la derecha, si hubiera sido menos 5, es desplazar a la derecha, 5, si hubiera sido más 2, es desplazar a la izquierda, 2, eso es de cálculo diferencial, es de la primera, o aquí vimos, y en el video, según yo, se explica eso, también, según recuerdo, y bueno, ya con eso, los dejo, porque son 3.30, les agradezco mucho, sus finísimas atenciones, y nos vemos, en el repaso.